¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, aquí no De hecho, a mí si esta serie no me hubiese gustado No estaríamos haciendo un vídeo Probablemente no estar A lo mejor vendría a decirlo tranquilamente En plan de Esta serie no me ha gustado No voy a seguir viéndola No voy a hablar de ella Ha pasado otras veces Pero Me ha gustado Así que vamos a comentarla ¿De acuerdo? Bueno, digo todo esto ¿Por qué? Porque todos lo sabemos No es ninguna sorpresa ¿Vale? No es ninguna novedad Que esta serie ha generado bastante polémica Prácticamente desde que se anunció ¿Vale? Por desgracia Entonces tenemos esta corriente De gente Haciendo el tipo de comentarios Rancios y asquerosos Que lamentablemente Nos estamos acostumbrando Cada vez más A tener que escuchar Y leer Cada vez que sale una serie A mí sinceramente es algo Que me da bastante pereza Así que bueno Pues eso Iremos lidiando con ello Si va viniendo gente en este plan Capearemos un poquito el temporal Se irán bloqueando Y ya está Porque yo entiendo perfectamente De verdad Lo entiendo Que sea una serie de Acolyte Que sea una serie Que no pueda gustarte ¿No? Y me gusta hablar con gente Y compartir opiniones De gente que diga Oye No me ha gustado Entiendo que es una época De Star Wars Quizás que a muchas A muchas personas No le interesan O no le parece relevante Entiendo que a lo mejor El tipo de serie Puede no parecerte Atractiva En cuanto a ser Pues este thriller De misterio De investigación ¿No? O sea Entiendo perfectamente Que tengas mil motivos Mil motivos Para que no te guste Pero en cuanto a esos motivos Sean Odio Racismo Homofobia Y tal Yo lo siento mucho Pero para mí Pierden todo el interés El intentar Debatir Intentar hablar con estas personas Intentar poner Puntos en común O en definitiva Pues charlar Sobre una serie O sobre una película ¿Qué es lo que hacemos aquí? O sea Aquí Charlamos sobre Las series Como Colegas Como una panda frikis Que es lo que somos ¿No? Que ven una peli Ven una serie Se sientan a tomar una birra A comentar lo que han visto Y ya está Yo no pretendo dar Ni cátedra De nada Ni venir aquí A enseñaros nada Yo muchas veces Vengo a hablar de cosas De las que no tengo Ni puta idea Y sois vosotros Los que me Me enseñáis Y me ilustráis Sobre ello Pero Claro Sobre Star Wars Pues hombre Un poquito sé ¿Vale? Sobre Star Wars Star Wars es mi saga favorita Desde que yo tengo Uso de razón Para mí Star Wars Es prácticamente Un estilo de vida Se ha convertido en algo Muy importante para mí No soy un espectador casual Yo vivo Star Wars Por muy cliché Que suene Y Y así como en muchas cosas Que alguien me pueda decir Que no tengo ni puta idea De lo que estoy hablando Yo me descojono Y digo Pues es verdad Es cierto No tengo ni puta idea Con Star Wars no Con Star Wars es así Y Siempre 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 Que sale algo nuevo De Star Wars Siempre O sea Escuchad esto Porque es importante Siempre Que sale algo nuevo De Star Wars Hay gente Que viene a decir Que se han cargado La saga Siempre Entonces Que alguien me venga A decir ahora Que con The Acolyte Madre mía Se han cargado Star Wars Pues para mí Ya es un meme O sea Esta gente Es un meme andante Entonces yo hago Pues como los memes Lo veo Me río Y sigo con lo mío Y ya está Porque no merece la pena En realidad Intentar explicarle A esta gente Que en realidad Es gente que repite Como loros La misma tontería Y una y otra vez Porque se la han escuchado Al primer youtuber O tuitero Que han visto Que han leído Entonces no merece la pena Explicarle a esa gente Que eso Se lleva diciendo Desde el imperio Contraataca ¿Vale? O sea De verdad Entonces Es así Pero es que La gente es así De idiota El otro día Me hizo mucha gracia Me vais a permitir Hacer un ejemplo Y que lo extrapole Con otra franquicia El otro día Me saltó un recuerdo De cuando se anunció A Henry Cavill Como Superman Y O cuando se vio La primera foto De Henry Cavill Como Superman ¿No? Y Los comentarios Que leías Hace 12 años Creo que eran Los mismos Que hemos leído Ahora Por ejemplo Con lo de David Corenswet Hace unas semanas Porque a la gente Le encanta Quejarse Y la gente Que se queja Pues hace mucho ruido Y la gente Que disfruta Y que va de chill Pues pasa más Desapercibida Entonces bueno En realidad Aquí yo creo Que la suerte Es que la realidad Es que las quejas Son un poco Una minoría Yo estoy viendo Buenas reacciones A The Acolyte Y a mí es algo Que me hace Bastante feliz A mí me parece Un comienzo Muy bueno Muy interesante ¿Es la mejor serie De Star Wars? Bueno pues Para mí No Pero me ha gustado mucho Ayer me dejaron Un comentario En el vídeo Sin spoilers Que decían A ver Yo ya la he visto Y no está tan bien Como tú dices Yo le pongo un 7 Bueno O sea A ver lo primero Las opiniones personales Son gustos personales Lo de las notas Y las valoraciones Es algo muy subjetivo Pero joder Un 7 está bien O sea Un 7 es un notable O sea No es un aprobado raspado O sea Es que parece que todo Ahora tiene que ser un 10 O es una mierda Yo si tuviese que poner No me gusta poner notas Si tuviese que poner una nota A lo que hemos visto De momento Yo le pondría A lo mejor Más que un 7 De momento Pero también hay que ver Cómo se desarrolla Cómo acaba Y tal Pero a lo mejor Le pongo un 8 Un 8 y medio No sé Tampoco hay tanta diferencia Para mí no es un 10 Pero he salido muy contento O sea A mí me gusta todo esto De analizar Un poco la reacción De 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 la gente De los fans ¿No? Yo 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 me suelo leer Bueno Yo siempre leo Todos los comentarios Contesto todos los comentarios Que me llegan Incluso leo comentarios En otros vídeos De amigos Que también crean contenido ¿No? Para ver un poco Cómo está el ambiente general ¿No? Cómo está el panorama Y Y bueno Pues para sorpresa de nadie Con The Acolyte El panorama está Bastante dividido ¿No? Como siempre O sea O es la hostia O es la puta hostia Es increíble O es una puta mierda Espectacular ¿No? Yo creo que estoy En un punto medio Un punto medio alto Más bien O sea Estoy contento Me ha gustado mucho Quiero seguir viéndola Quiero seguir conociendo La historia Quiero ver Cómo se va desarrollando Cómo se va resolviendo todo Tengo bastante hype Tengo ganas De que llegue el miércoles ¿No? Y meterme por el culo El siguiente capítulo Y pues mientras Siga Así Pues aquí estaremos Comentándola ¿No? Así que bueno Dicho todo esto Tenéis mi vídeo A modo reseña Sin spoilers Que está disponible Desde hace unos días En el canal De 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 YouTube Porque estuve en la Premiere No me invitaron ¿Vale? No me invitaron No es una crítica comprada Que no O sea Sortearon muchas entradas ¿Vale? Es que Hay mucha gente Que me lo ha dicho O sea Fue una Premiere A la que literalmente Podía ir cualquiera Cualquiera que estuviese Un poquito informado Ibas a una tienda Orange Ibas a una tienda Orange De telefonía Rellenamos un formulario Y te daban una entrada O sea No era difícil Ir a la Premiere ¿Vale? Porque ha habido mucha gente Que me ha dicho No es que claro Dices que te ha gustado Porque te han invitado El primer comentario De gente que no tiene Ni puta idea De cómo funcionan Estas cosas Pero bueno Sin más Lo he dicho Tenéis el vídeo En el que hablo más De ese vídeo Hablo pues de impresiones De cosas sin spoiler ¿No? Un poco más Apartado técnico Apartado artístico Diseño y producción Un poquito de los actores Bandas Un poco más Pues sin spoiler Sin entrar En la historia O en los personajes Y tal Entonces le podéis echar un vistazo Si queréis Como complemento A este vídeo Si no lo habéis visto Todavía Aquí sí Aquí ahora Vamos a ahondar un poco más En todo lo demás Vamos a comentar un poco A fondo más Detalles Teorías Cositas sobre la historia Sobre los personajes ¿No? En sí Y Lo primero que hay que decir Yo creo que Para empezar Lo primero que hay que decir Como ya dijimos ¿No? Efectivamente La trama principal De esta serie No es No es un poco Como la habían vendido Al principio ¿No? No es una investigación De ¿Quién está cometiendo Los Kirímenes? ¿Quién está matando Jedis? ¿No? Eso es No es la trama principal Eso es un poco Lo que inicia Todo esto Pero es algo Que en el primer capítulo Ya queda resuelto ¿No? El misterio Que De lo que va a tratar La serie Es algo más interesante Yo creo Que está como de fondo Yo diría que son Dos cosas Principalmente La primera Sí Yo diría dos La primera sería ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el pasado? ¿No? Aquel día Ese incendio En Brendo Creo que se llama ¿No? ¿Qué pasó con estos cuatro jedis? ¿Qué hicieron estos cuatro jedis? ¿No? ¿Qué tiene estas repercusiones Ahora? A mí esto me resulta como muy interesante De cara a ir descubriéndolo A través de Conversaciones O de flashbacks ¿No? Que nos van Nos van enseñando Y nos van a ir enseñando Porque está claro Que estos jedis Algo Algo hicieron mal Muy mal ¿Vale? Y de hecho Los cuatro jedis Siguen sumamente Afectados Por 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 ello ¿No? Que el Naka El Wookie A ver puti Por favor Quita Que el Naka Que es el Wookie Se exilió A un puto bosque Se fue por ahí Torbin Que es el otro que vemos Toma el voto Barash Que es como una especie Pues como de penitencia ¿No? Es una penitencia Se desconecta de todo En un estado ahí De meditación Super zen Y tal Un poco pues eso Afligido ¿No? Por todo lo que pasó En busca de paz ¿No? Está como en una En busca de una paz Que finalmente Él solo va a encontrar Gracias a la absolución Al perdón De la propia May Que se le ofrece En forma de suicidio ¿No? Y en el que vemos Que además Sus últimas palabras son Lo siento Pensaba que Hacíamos lo correcto ¿No? O sea Algo hicieron Mal Que le ha afectado Y les está afectando En el presente todavía ¿No? Luego tenemos La maestra Indara Que es una maestra Que se supone Que es una maestra Super experimentada Super respetada Está por ahí En un planeta Remoto de mierda En el que obviamente También se la ve Que bien No está ¿No? También tenemos Al maestro Sol Maestro Sol Que para mí es Yo creo que es Mi personaje favorito De la serie Yo creo que es El pobre No se enteró Muy bien De lo que pasó O no se enteró Del todo Está claro que le faltan Detalles De la movida Yo creo Porque No hay cosas Que él Se cree que pasaron De alguna manera Y tal Y no sé Algo A él le falta Alguna pieza Del rompecabezas Para entender muy bien Lo que pasó Del todo Me parece a mí Y él ¿Qué pasó? Que hace Asumió Un poco El papel De protector Casi De padre Con Osa ¿No? Creo que Creo que El maestro Sol Sintió Tal culpa Sintió tal culpa Que asumió Ese papel ¿No? Está claro Que tiene un vínculo Emocional Con ella Muy fraternal A mí hay detalles A mí me encanta Cuando hablan De lo del tatuaje ¿No? Y le pregunta ¿Qué es eso? ¿No? ¿Y cuándo te lo has hecho? O sea Esa conversación No puede ser más De padre e hija ¿No? Entonces Me gusta mucho Esa relación No solo ya De maestro aprendiz Sino también Mucho más fraternal De ese vínculo Emocional Que tiene Hay gente diciendo Que maestro Sol Puede ser villano Puede ser Yo espero que no Espero que no Quiero pensar Que el maestro Sol Es lo que es Es un Jedi Es el Qui-Gon ¿No? Es el Qui-Gon De esta De esta serie Y estamos encantados Yo sinceramente Espero que no vayan Por ese lado ¿No? El tema es que aquí Lo que nos cuentan Es que Osa Osa decide interrumpir Su entrenamiento Y bueno No es que Yo creo que no es Que lo decide interrumpir Creo que Por lo que nos dicen Creo que es la propia Maestra Indara La maestra Indara Propone que O no pasa las pruebas Y interrumpen En su entrenamiento Y una de las cosas Que la dicen Que básicamente Porque no superó El duelo De la muerte De su hermana De sus madres Y de todo lo que pasó ¿No? Aquel día ¿No? Y Y entonces A mí todo ese misterio Todo ese misterio Me gusta Porque En estos dos capítulos Vemos Vemos claramente A mí Lo que me gusta Es que Se ve Como los jedis En esta serie Son Se han vuelto Una fuerza Del orden Y el control ¿No? Son prácticamente Son policías espaciales ¿No? Durante muchos siglos No han tenido Un enemigo real Y están ciertamente Subiditos Se les ve Se les ve Muy creciditos ¿No? Entonces Los vemos Pues eso Que van por ahí Como los sheriffs Sí, total ¿No? Y sobre todo Lo vemos En las nuevas generaciones El personaje de George Que ha sido nombrado Caballero Jedi Recientemente ¿No? O sea, este Va subidito ¿No? Entonces Como Como los jedis En este momento Son el orden Y la ley Y vemos como Incluso se extralimitan ¿No? En ciertos momentos O en ciertos procedimientos ¿No? A la hora de interrogar A la gente O a la hora de manipularles La mente La gente les teme La gente les teme Y hay mucha gente Que no está de acuerdo Con sus métodos ¿No? Entonces Lo que Lo que mola Y lo que Lo que tiene que estar Interesante ver Es Que fue lo que pasó En Brendok Que puso al límite A los jedis ¿No? Los jedis Fueron a Brendok A investigar Un conflicto Y actuaron De alguna manera Quizás eso Demasiado autoritaria O demasiado radical Y por su culpa Murió gente ¿No? Incluso ellos Mataron gente Pensando que Hacían lo correcto Que eso es lo que Eso es lo que Le decía El muchacho este Que estaba en meditación A A May ¿No? Incluso También esa frase ¿No? Esa frase que le dice May a Indara Cuando están hablando De que los jedis No atacan Torbin ¿Correcto? Cuando está diciendo Que los jedis No atacan A los indefensos Y ella le dice Que eso es mentira ¿No? Está claro Que los jedis Aquel día En Brendok Se extralimitaron Algo hicieron Algo hicieron Y al final May y Osa Para mí Son víctimas De ello ¿No? Y es más Yo creo que incluso La orden La propia orden jedi De alguna manera Encubrió Lo que pasó ¿No? Porque Me ha gustado mucho El detalle De cuando Bernestra Habla con el maestro Sol Y La preocupación Que tienen Es un poco El que dirán De la orden ¿No? Que van a Podemos perder Contra los Nuestros rivales Políticos ¿No? También todo este Politiqueo ¿No? De Que empieza A envolver A la orden jedi Y que los hace Actuar No como deberían Sino como necesitan Para mantener El control Y el poder Que han ido ganando Al estar en las instituciones ¿No? Al irse Acoplando A la burocracia De la república A la política ¿No? De la república Se han convertido En lo que hemos dicho Son prácticamente La policía ¿No? Son la policía De la república ¿No? Entonces Seguramente Esto Ha ido generando Y generará Esa tensión Y ese malestar En jedis Como Que el naka Que coge Y se va Al puto bosque O como Torbin Que hace El voto Barash O incluso Lo vemos En el maestro Sol Que no está De acuerdo Con ciertos Procedimientos De la orden Y ciertas cosas ¿No? Ese momento En el que Vernestra Le dice eso De Esto es confidencial El castigo Va a ser Rápido Y ejemplar Es como Guau Esta gente Que le pasa O sea Ahí es cuando Sol dice Hostias Déjame ir a mí A investigar El tema Porque En el fondo Sol No se fía Del consejo ¿No? Ya dijimos Que Sol Es muy Quaigongin En ese sentido Y seguramente Veamos Cómo Hay cierta Tensión Cierta Tensión Entre el consejo Y el maestro Sol Y esa tensión Vaya aumentando Todo este Conflicto Que a mí La verdad Que me mola Mucho O sea Yo entiendo Que a mucha gente Que es lo que He dicho antes Entiendo que a mucha gente Esto le pueda parecer Un coñazo Pero a mí me parece Súper interesante Porque Estas son las primeras Pinceladas De todo lo que hizo Que la orden Jedi Fracasase Y se fuese A la mierda Son esos primeros Peldaños De cómo los Sith Desestabilizaron A la orden Jedi Prácticamente Desde dentro Sin que se desencuentan Y llevaron a cabo Todo este plan Para erradicarlos Que llevan Fraguando Cientos de años Y con estas cosas Vamos viendo Cómo poco a poco Se van materializando Es el inicio Del fin De la orden Jedi Lo que estamos viendo Y eso mola mucho Y aquí viene un poco También Aquí viene un poco También Ese otro gran misterio Que es de lo que va a ser La serie Ya te digo Que el misterio No es Quien está matando A los Jedi Si no el misterio Es Qué pasó Qué pasó Con estos Jedis En Brendok Que hicieron Y luego el otro gran misterio De la serie Que va a ser Es Quién es este Sith Quién es el Sith Que está en las sombras Aquí Quién es el maestro Sith Que está O sea En este momento Tiene que haber un maestro Sith Quién es Dónde está ¿No? Si Realmente es ese personaje Que vemos ya Con el casco Y la espada roja Ese es un maestro Sith Es un aprendiz Todavía no lo sabemos Realmente son detalles Que aún no sabemos Y que iremos viendo A medida que avance La serie ¿No? No sabemos si es un maestro Si es un aprendiz Pero sabemos que Están formando acólitos ¿No? Y es un poco Es importante Ese punto Ahora mismo De diferenciar Un acólito De un aprendiz Sith Un acólito no es un aprendiz Sith ¿Vale? Un aprendiz Sith Ya se considera un Sith Un aprendiz Sith Ya es un lord oscuro ¿Vale? Y forma parte ya De la dinámica De la regla de dos Pero Luego están los acólitos Los acólitos son simplemente Seguidores del lado oscuro Que en algún momento Pueden optar A convertirse En aprendices Sith ¿No? Es como un primer paso Que tienen que dar En el que tienen que Demostrar Esa lealtad ¿No? Mediante pruebas Mediante misiones Demostrar ese vínculo Con la fuerza Y con el lado oscuro Y demostrar que es Lo suficientemente fuerte Como para poder ser Entrenado de verdad ¿No? Yo Lo entiendo así Al menos como eran las cosas En Legends Ahora hay que ver Si este concepto De acólita Aquí O de acólito Lo desarrollan aquí ¿No? Que yo creo que Para eso es esta serie Igual que la serie De El Mandalorian Sirvió para contarnos Cosas de los mandalorianos Pues la serie De la acólita Yo entiendo Que debería ser Para contarnos Cosas de los acólitos Y para contarnos Cosas de De esta dinámica De como Un maestro Sith Entrena a un aprendiz Sith Y luego van cogiendo Acólitos Las pruebas No sé qué Yo espero Que nos vayan contando Un poco Todo esto Y Y ver esto ¿No? O sea Aquí realmente Lo que vemos es un esbozo De momento En estos dos capítulos Vemos un esbozo De eso ¿No? Sabemos que este Sith Está poniendo a prueba A Mae Se está aprovechando De su rencor Y de sus ganas De venganza Por lo que pasó Está alimentando Su odio Para reforzar Su conexión Con el lado oscuro De la fuerza Y todas esas cosas ¿No? Entonces tiene esta misión De matar Estos Jedi ¿No? Además Sabemos que Aparentemente Esta misión Tiene que hacerlo Sin armas Parece que su misión Por lo que yo he entendido Es al menos Matar a un Jedi Sin usar ningún arma Y en el momento En que eso pase Pues igual Se gana su favor O se gana El tema De poder ser entrenado Y tal ¿No? Pero claro ¿Qué pasa? Vemos que a Indara A Indara la mata Con un arma Con la daga ¿No? Que le clava en el corazón Que bueno La gente se está quejando también Que como es posible Que se muera Con una daga Cuando todos los Jedi Sobreviven a sablazos En el estómago Y tal Bueno Que sí que Puedo entender esa queja Pero precisamente Cuando a un Jedi Le atraviesan el estómago Con un sabre Y sobreviven Nos quejamos ¿Vale? O sea Si alguien No se muere Nos quejamos Y si alguien ahora Coge y se muere También nos quejamos Y el caso aquí Es quejarse ¿No? Pero bueno Es una puta daga En el corazón Hijo mío O sea Lo veo Lo veo bastante complicado De justificar Que no se muera Una daga En el corazón Luego ya Podemos entrar En el tema De madre mía Una actriz Como Carrie and Moss Con la actriz De Trinity Y la matas En el primer capítulo Madre mía Bueno Eso era algo Eso era algo Que se veía venir de lejos Nosotros llevábamos Semanas Diciendo que iba a morir En el primer capítulo Nosotros llevábamos Semanas con la coña En plan de bueno Si en el primer capítulo Va a morir Y efectivamente ha pasado Pero bueno Tranquilos Porque Queda verla En escenas flashbacks Donde precisamente Nos van a contar Lo que pasó En el incidente De 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 Y tal Entonces bueno La vamos a volver a ver No os preocupéis No os preocupéis Y Y de hecho Hablando de esto Tengo que decir Que El A mí me ha encantado El hecho De que la mate así ¿No? Ella lo que hace Es que se da cuenta De cuál es la debilidad De Indara Que es precisamente El cómo ella Se preocupa Por los demás Cómo intenta salvarlos Mientras están luchando ¿No? Como Hay una que se queda Por las escaleras Y Indara La sostiene con la fuerza Para que no se coñe ¿No? Entonces Habiendo visto eso Mei Aprovecha Precisamente El despiste Él se bajar la guardia Por salvar Al Tabernero ¿No? Y le mete Pues la tremenda puñalada En el corazón No sé A mí A mí me pareció muy guapo ¿No? Y Y Y Y sigue Y tiene todo El sentido Con ese mensaje Que nos dicen Luego de Todo el mundo Tiene una debilidad ¿No? Y esa es Esa era la debilidad Que tenía Indara ¿No? Entonces bueno El caso Nos estamos liando El caso es que Mei Parece que tiene que matar A un Jedi Sin usar armas Con Indara Usa la daga Con Torbin Usa el veneno Así que de momento Entendemos que No lo ha conseguido ¿No? Y No lo ha conseguido Como tiene que hacerlo Como quiere este señor ¿No? Veremos si lo consigue ¿Con quién le queda? Le queda aquel Naka Y le queda al maestro Sol Así que Ya sabemos Lo que va a pasar ¿No? Es que O sea Si Si Sol muere Bueno Mejor dicho Cuando Sol muera Vamos a sufrir mucho ¿Vale? Vamos a sufrir mucho Pero bueno Ya veremos Si lo consigue O como lo consigue O que pasa con eso ¿No? A mi Tengo que decir Uno de los personajes Que más misterio Me genera En estos dos capítulos Es el colega Boticario El Ezra Miller Asiático Ese tío Sabe cosas ¿Vale? Ese tío Ese tío Sabe cosas Ese Se mueve Sabe combatir Demasiado bien Si os fijáis Como Hay un momento Que esquiva A Mei Cuando esta la ataca Porque ella Piensa que Le ha traicionado A los Jedi Ese tío Sabe cosas ¿No? O sea Yo sé que hay una corriente De pensamiento Muy extendida Que Hay una teoría De que ese tío Es el Sith ¿Vale? Podría estar guapo O sea Eso bien contado Y bien justificado Me lo podría meter Por el culo Tranquilamente Podría ser Podría ser ¿No? Además es que Llama la atención Que el tío Por la puta cara Sabe dónde está Aquel naka El tío sabe hacer venenos Manejando aquí Alquimia Como si nada O sea Incluso No sé Esa 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 actitud Que tiene un poco Burlesca ¿No? Como que va Un poco desobrado Hay un momento La cara que le pone A Osa Cuando la descubre Y le dice eso De Sois idénticas Y tal y cual ¿No? Y se pone súper chulo Con ella Pero luego de repente En cuanto vienen los Jedi Se hace el tonto ¿No? Y se pone a soltar chistecitos Es sospechoso ¿Vale? El tío es sospechoso Y podría estar interesante Que Bueno ¿No? Sí El chistecito de El chistecito de Pensaba que venía contigo Cuando Sol le pregunta Lo de quién es él Refiriéndose precisamente Al Sith Me hizo gracia Lo admito O sea Sí Sí Me reí Me reí El tema de El tema del humor El tema del humor Lo dije en el vídeo Sin spoilers Perdona El tema del humor Lo dije en el En el vídeo Sin spoilers Creo que es una serie Con un tono Bastante serio En general ¿No? Bastante oscurete Pero hay lugar A algún pequeño Alivio cómico Y Y ya os comenté A mí me habían gustado ¿No? Esos dos o tres puntos Graciosetes Que tampoco tiene más ¿No? Sobre todo El personaje de Daphne King Seguro que Nos da Un poquito Más de estos momentos ¿No? Con Con Jord ¿No? Como Tanto con Jord Como con Osa Vamos a tener momentos Un poco así Graciosetes Y ya veremos Si lo de Jord Tapate Ya veremos Si algún otro tipo De momento Entre Jord Y Jeki O entre Osa Y Jeki Cuidado Ahí hay tema Pero Eso puede Eso puede Levantar Más ampollas Todavía Por si había Pocas ampollas Cuidadito Se vienen Cositas Se vienen Cositas La conversación Que tienen Osa Y Jeki También Dices Cuidadito 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 Bueno En fin Al final Lo que mola A mi lo que me mola De esta serie De lo que nos han presentado En estos dos Capítulos Lo que me mola Es que te hace Teorizar mucho ¿No? Te hace pensar Te hace volver a ver El capítulo Fijarte bien En las conversaciones En detalles En cositas Que la serie Hace bastante Incapié Pero que a la vez Pueden pasar Desapercibidas ¿No? A mi por ejemplo Me tenía muy rayado Una cosa que me fijé Cuando la vi por primera vez El capítulo Y no volví a verlo Hasta cuando lo volví a ver Ayer ¿No? Y es que cuando Mei Cuando Mei está luchando Contra Indara Y contra Sol Hace varios intentos Como de quitarles El sable De luz ¿No? Se la ve que Intenta Robarles el sable ¿No? Y yo pensé Que era Porque quizás Necesitaba Como prueba De que Había matado A estos jedis El sable ¿No? Y incluso Llevárselos Para luego Sangrar los cristales Kyber Y hacerse su cristal rojo Y todo eso Cosa que Molaría mucho ver Dicho sea de paso Pero claro De repente Indara muere Y la serie Te enseña El plano del sable Que se queda Junto al cuerpo Y ahí se queda No se lo lleva Ni nada ¿No? Y estas cosas Son las que dices Aquí hay algo ¿No? La serie me lo está mostrando Seguramente tenga Más sentido Más adelante Y lo expliquen Quizás simplemente Quiere desarmarles O quizás Ella Lo que quiere es Usar su propio sable Contra ellos O quizás Lo que tiene que hacer Es matarlos Sin armas Y entonces Cuando los mata Sin armas Ya le puedes Quitar el sable Porque ya eres Digna De quitarle el sable Al jedi O a lo mejor Lo tienes que matar Con su propio ¿No? Creo que había una historia Creo que en legends La movida era un poco así ¿No? La historia era que tú Si matabas a un jedi Con su propio arma Es como que te lo ganabas ¿No? Entonces Puede ser algo así ¿No? Molaría que Estas cosas No solo nos las imaginemos O tal Sino que nos las cuenten Y nos las expliquen Y ver A ese Sith Entre comillas Es decirle a Mei Oye Para conseguir Tu propio sable Se lo tienes que robar A un jedi Matarlo con él Y luego vamos a sangrar El cristal Y este ya va a ser Tu sable Estaría guapo Ver 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 un poco Ver un poco todo esto ¿No? Luego también Hay una cosa Medio misteriosa ¿No? Que yo también Cuando Lo vi por primera vez Me hizo levantar la ceja Y cuando lo volví a ver Ayer También lo pensé Hay una movida Un poco rara De fondo Que es esa Hay una condición Especial ¿No? Que tiene Osa Que ya lo dice ¿No? Para El consejo Decidió Aceptar Entrenarla Aun siendo ya mayor Para Para iniciarse En el camino De los jedis Es un poco Lo que Lo que pasó Bueno O sea Mejor dicho En este caso Lo que pasará Es un poco Lo que pasará Con Anakin ¿No? Y aquí se menciona Un poco así Tal cual ¿No? La propia Osa Lo dice En una conversación Que tiene con George Dice que Su caso era especial Y por eso El consejo Decidió Entrenarla A pesar de que Tenía ese apego Y que era muy mayor Y tal y cual El consejo Decidió entrenarla Bien ¿Cuál es su caso Especial? ¿Qué pasa? O sea Así a bote pronto Pues diría que Pudo tener un nacimiento Como la paloma De la fuerza Como pasó con Anakin Porque Aquí es donde viene Un poco la polémica Y es lo que está diciendo La gente De cara al capítulo 3 ¿No? En esa conversación George Le dice Que cuando pasó Lo que pasó Murieron Sus madres Sus madres Entendemos que Osa Tenía dos madres Entonces Claro No sabemos Si Estas Estas gemelas Nacieron por la fuerza Ojo Cuidado Puede ser también Un tema de brujería ¿No? Por un tema de brujería Nacieron las niñas Porque Cuidado con el tema De las brujas Porque sabemos Que están ahí El tema de las brujas Están aquí Y pueden ser Importantes Y puede ser Que estas dos muchachas Sean Pues eso Medio brujas O que O que eso sea Su caso especial ¿No? Que 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 se gestaron Por una Movida De brujería Que hicieron Aquí La que la re este ¿No? Porque Cuando George Es que además Eso Cuando George Se refiere A que A que mataron A sus madres Puede ser Que hable De las madres Como las madres Como las Las grandes madres ¿No? Como la Como las líderes De la que la re de brujas ¿No? Que fuesen a lo mejor Sus madres biológicas A lo mejor Se referían a ellas Como madres Tipo madre superiora O A lo mejor Las adoptaron Y las hicieron Formar parte De este Aquel arre No sé Es raro Porque también Hay un punto importante Y esto es que Cuando George Cuando George Al principio del capítulo Llega con la chavalita Zigeriana Que por cierto What the fuck Un zigeriano En la orden Jedi O sea Esto Esto no me lo esperaba Pero bueno O sea Una raza esclavista ¿No? Y que los Jedi Masacraron Y De hecho Los zigerianos Forman parte Luego de la Confederación De sistemas Independientes Y todo esto Pero bueno No nos liamos Es raro Un zigeriano Jedi Es como Guau Bueno Cuando estos dos Van a buscar a Osa La llaman Osa Aniseya Y si os acordáis Cuando estuvimos viendo La ficha de personajes La madre Superiora De la Aquel arre Era la madre Aniseya Creo que se llamaba Literalmente Entonces Esa era la líder De la que El arre De brujas Tipo Pues eso Tipo Como las hermanas De la noche Vamos Entonces puede ser Puede ser Puede ser Que sea su madre Biológica Puede ser Que sea su madre Adoptiva Puede ser Que le llamen Madre Porque es la líder Y luego adoptasen Su apellido Yo que sé No lo sabemos O sea Realmente Por teorizar Que no quede A saber Pero Sé que este Es un punto Polémico Y que hay mucha Gente Quejándose Y repitiendo Eso De que aparentemente Ha habido gente Que ha dicho Que el capítulo 3 Cuentan algo de esto Y que es algo Que va a destruir Star Wars Todo muy dramático Lo que va a pasar En el episodio 3 Con esto Va a ser algo Que va a destruir Star Wars Entonces bueno Ya veremos Ya veremos Porque recordad Que hay mucha gente De esta gente Que van haciendo críticas Que no ha visto Ni un puto capítulo De Clone Wars Y le dices Que en Star Wars Hay brujas Y dice Ah ¿Qué? ¿Cómo? No tiene ni puta idea Entonces relax Con lo que hoy Leamos De ciertos críticos Especializados Porque a lo mejor Pues eso Yo que sé En fin Ya veremos Ya veremos No me sorprendería Que teniendo brujas De por medio Puede haber algo Tipo de ritual Ahí super loco Y que estas muchachas Hayan salido De ahí Yo que sé No sé El caso es que es curioso Y me imagino Que esto Lo iremos viendo Lo iremos viendo Y Hay una cosa también Que me parece rara Y curiosete De que También veremos Entenderemos Por qué pasa Pero entre ellas Entre ellas Se piensan Que ambas Están muertas Una piensa Que su hermana Está muerta Y viceversa Las dos piensan Que su hermana Está muerta Pero Osa Tiene esas visiones A través de la fuerza En las que ve a su hermana Que aparentemente Se comunica con ella Esto es raro Porque Es como Se comunican por la fuerza Pero luego la otra No sabe Es como una visión De la fuerza Más que Que se comuniquen Entre ellas Porque luego La otra dice Coño Está viva No lo sabía Entonces Si no sabe Que está viva Es que no se ha comunicado Con ella Es más una visión De la fuerza Que se haya comunicado Con ella De hecho A mí una de las cosas Que me hace pensar A mí una de las cosas Que me hace pensar Que el maestro Sol El pobre No se enteró Ni del nodo De lo que pasó Aquel día Él afirma 100% De primeras Que May Estaba muerta Creo que incluso Él dice Que la vio morir Creo que Sol Tendría que volver a verlo Porque ahora dudo Pero Sol Dice que él Vio morir A May Así que una de dos O a Sol Le han mentido O le han hecho pensar De alguna manera Que murió O vete tú a saber A lo mejor May Efectivamente Murió Y las brujas La resucitaron Que puede ser Puede ser Que las brujas Resucitasen O que él Mienta Opción Opción Menos Probable Para mí Pero puede ser Puede ser Que las brujas Resucitasen A May No sería la primera vez Y no solo Que resucitasen A May Sino que al hacerlo La chetaron Y le dieron más poder Como hicieron con Shavasopress En Clone Wars Vamos a fumarnos un porrito Venga Por eso May Es más sensible A la fuerza O es más poderosa En la fuerza Es capaz de usar Sus poderes mejor Y Osa Que aparte de que Lleva 6 años Sin entrenar Pues Osa Se quedó como una Jedi Muy mediocre Y ella no pasó Ni las pruebas Porque la pobre Pues no rendía No fue buena Padawan Entonces Puede ser Que May muriese Y las brujas Las resucitasen Algo así raro Y ya está Yo que sé Vamos a fumar porros Todos juntos Que es lo que mola Hombre Muy poderosa me parece Hombre Ella es capaz De hacerle frente A Indara Es verdad Que con el maestro Sol El maestro Sol Es muy puto amo Pero bueno Pero yo que sé Hacer frente a Indara Tampoco Es verdad que tampoco Tiene intención De matarla En ningún momento No sé Yo creo que está claro Que el tema De las brujas El tema de las brujas Va a ser interesante Y va a ser importante Y ya veremos Como afecta A estos dos personajes Yo tengo muchas ganas De ver como O que pasa Con todo esto Está claro que Todavía hay muchas cosas Que contar Estamos en el capítulo Dos de ocho Yo creo Bajo mi punto de vista Bajo mi punto de vista La serie En estos dos capítulos Lo que ha hecho Es que se ha quitado De un plomazo Y bastante rápido Toda la trama De investigación De quién es El asesino De jedis Para centrarse Más en estos Otros misterios Que hemos comentado ¿Qué pasó ¿Qué pasó en Brendo? ¿Quién es el misterioso Sith? ¿Qué es eso Tan especial? ¿Qué rodea Estas dos gemelas? ¿Cuál es la conexión Con las brujas? Y demás Lo de las brujas Es seguro Sí Porque En la ficha oficial De personajes De la serie Se presenta A la madre Aniseya Y la descripción Del personaje es La madre Aniseya Es la líder De una que la red De brujas Que no sé No sé cuánto O sea El tema de las brujas Está aquí Está en la serie Y va a salir Entonces veremos A ver de qué manera Cómo y por qué Y de qué manera Afecta A A estos personajes ¿No? Yo tengo que decir A mí A mí el recurso De las dos gemelas Me gusta O sea Sé que ha sido Un poco algo criticado A mí sinceramente Yo personalmente No me lo vi venir ¿Vale? Yo personalmente No me lo vi venir Porque Por lo visto Se sabía Se había filtrado Porque hubo un trailer Que con los subtítulos Dejaba caer Que eran dos personajes ¿No? Ponía Ponía Osa Y ponía Mae Y entonces la gente Ya pues empezó A teorizar Y a decir Y tal Por lo visto Yo ahora Es verdad que me he puesto a buscar Y es cierto que había mucha gente Comentando esto Desde hace semanas ¿No? Yo la verdad que me alegro De haber estado un poco out Con todo esto No haber leído nada de esto Porque sinceramente A mí me pilló un poco Por sorpresa O sea Yo lo descubrí Mientras estaba viendo La serie Y Que en realidad Cuando ves la serie A ver Lo descubres En la puta primera conversación Pero bueno Pero me entendéis Que yo ese spoiler No me lo había comido Previo a ver la serie Entonces De hecho yo Cuando hice mi análisis Sin spoilers No quise ni mencionar Nada de esto Por si alguien como yo Tampoco se había ya enterado Porque a mí me gustó mucho Darme cuenta Cuando la serie Tenía pensado Que te dieses cuenta Como espectador Y estaba ideado Que te dieses cuenta Allí junto a los personajes Y tal Podía ser el tema De que fuese una persona Con doble personalidad También O sea Podía estar ahí ¿No? Es cierto que el tema De las gemelas Puede ser un tema Que esté un poco Trallado ya ¿No? Pero bueno Está bien O sea Está bien traer al canon Una historia así Con lo de los gemelos Creo que ¿Cómo se llamaban? Zexan Zexan Y Arkan O Arkan Zexan y Arkan Los del Kotor Los gemelos del Kotor ¿No? Esto de la cinemática Esta de los gemelos del Kotor Me parece interesante ¿No? Me parece interesante Y creo que tampoco Hay miedo A repetir patrones En ciertas historias Por el simple hecho De que a lo mejor Ya se ha contado Alguna vez ¿No? Y es un giro Es un giro Que te puedes ver venir O sea Creo que Aunque pueda parecer Algo demasiado típico Demasiado previsible Si se cuenta bien Si es interesante Y tiene una resolución buena Puede ser un añadido Genial Al lore Del canon Actual De la saga ¿No? Entonces bueno Ya veremos Cómo se va desarrollando Durante estas semanas Porque Está claro Que algo oculto Y algo oscuro Hay ahí ¿No? Realmente Lo que fuese Que generó Ese incendio Que nos cuentan Que hubo ¿No? Lo que fuese Que hiciesen Los Jedi Aquel día Es algo Que tendremos Que ir descubriendo A medida Que avance La serie ¿No? Y a mí personalmente Hay algo Que me gustaría Ver también Más Durante esta serie Y es El tema Ya lo sabéis Porque ya lo comenté También en la Review sin spoilers Que se menciona Y está ahí ¿No? La federación De comercio La proto Federación De comercio Los neimoidianos Todas estas Estas pinceladas Que llevan A la confederación De sistemas Independientes Que Plagueis Gracias a luego A su influencia En el clan bancario Va a usar Para el tema De los bloqueos Comerciales Y en definitiva Desestabilizar Un poco La frágil Paz Aparente Que hay En esta época Para Pues eso Para desestabilizar Ayudándose Un poco ¿No? Ayudándose Un poco Del descontento De ciertos sectores Y del rechazo El rechazo Precisamente A la opresión Podemos decir Opresión De los jedis ¿No? Lo vemos ya Ese rechazo De los neimoidianos Cuando ven Acercarse Un caza jedi Y como reaccionan Ante los jedis O sea Hay rechazo A esa opresión Por un lado Pero también Hay rechazo A los jedis Por su inoperancia ¿No? También dependiendo Un poco del caso Entonces A mi es algo Que me parece Super interesante Ir viendo Como la orden jedi Va perdiendo Un poco De su influencia Y de De lo bien vista Que está Como la orden jedi Y la república A pesar de ser Dos organizaciones Que no deberían Mezclarse Sino que deberían Coexistir Y convivir Poco a poco Se van fusionando Hasta lo que vemos Ya en En las precuelas ¿No? Eh Se van fusionando Y el consejo jedi Prácticamente se convierte En una cámara de gobierno Al servicio De las órdenes De los burócratas De la república ¿No? Eh Que además Con tal de no caer Eh Frente a Los rivales políticos Que ya se menciona aquí ¿No? O sea Ya los jedis Están hablando De rivales políticos ¿No? Entonces Esto Es Esto es muy interesante De cara A Lo que digo Es La caída De la orden jedi Por rendirse A la burocracia De la república Y todas estas cosas ¿No? O sea De De nuevo Yo entiendo Y esto Es igual que lo que he dicho antes ¿No? Entiendo perfectamente Que esto a la gente No le guste Le aburra Y le parezca un coñazo Increíble Lo entiendo Pero a mi El politiqueo de Star Wars Me pone cachondo O sea Yo estoy deseando Ver una escena Del senado Debatiendo O votando Sobre El nivel de implicación De los jedis En la república O algo así ¿No? O sea Estaría muy guapo Sé que soy un rarito En esto Y que estoy Prácticamente solo aquí Pero Eh A mi me gusta mucho esto Yo sé que Una de las grandes Críticas A las precuelas Fue precisamente esto Que la gente Se aburrió De Del salseo político Pero a mi me encanta Así que bueno Por favor Un poquito de esto en la serie A mi me haría muy feliz Me encantaría Yo sé que Al gran público A esto no le interesa Y le aburre Pero bueno Un poquito estaría bien Y daría Daría Bastante Contexto Y continuidad A A lo que vemos En las precuelas ¿No? Entonces bueno No sé qué decir más No sé cuánto tiempo Llevo hablando Pero creo que poco más Puedo decir Eh Con respecto a Estos dos primeros capítulos Me han gustado mucho Estoy bastante contento Tengo ganas de seguir viendo Eh Los capítulos Lejos y fuera De las polémicas Que se pueda generar Eh Con los fans Y la gente Que critica Y que dice Que esto es una mierda Y que esto no es Star Wars Y que Esto ha venido Para cargarse la saga Y tal De verdad Son cosas que llevamos Escuchando Desde que Yo lo llevo escuchando Desde que era un niño Y veía las precuelas Y me venían a decir Que eso no era Star Wars Y que Y que se habían cargado Star Wars Que George Lucas Se había cargado Star Wars Entonces bueno A estas alturas de la vida Pues ya Lo que he dicho antes Para mi es un Más un meme Que otra cosa Y No le presto O no Intento no prestarle Demasiada atención Obviamente si alguien Viene a mi casa Si viene a mi A mi canal A decir tal Pues hombre Yo me tomo la molestia De contestarle Y de Bueno y se pueden poner Puntos en común Y lo que he dicho Puede que la serie No te guste Y yo entiendo Perfectamente Y he dicho varias cosas Por las que yo entiendo Que esta serie A la gente Pueda no gustarle Y la burra Y tal Lo entiendo Está bien No pasa nada Star Wars Tiene mucho tipo De productos Productos muy diferentes Tenemos la suerte De que Star Wars Está En su momento Álgido De creación De cosas nuevas De contenido De series De películas Entonces Hay productos Para todos Hay productos para todos Te puede gustar más Mandalorian Te puede gustar más Ahsoka Te puede gustar más Andor Te puede gustar más Acolyte Quizás cada una Tiene un tono Bastante distinto Y veremos Que pasa Bueno de películas Ahora mismo no Pero películas Tenemos anunciadas Por lo menos Tres o cuatro películas O sea Tengo que decir Que llegarán En algún momento Más pronto que tarde Llegarán Así que nada Nosotros aquí Seguiremos disfrutando De Star Wars Y seguiremos disfrutando De esta serie Nosotros Haremos este vídeo Todos los jueves En principio Ya lo dije Pero yo estoy Yo estoy Invitado Creo que es Al capítulo 5 Y al capítulo 6 En el canal De David De Perdidos en Hoth Y luego Creo que Con Lean y Maestro Haré algún debate Cuando me inviten Obviamente Si me coincide Y puedo Haré todo lo posible Por ir Porque me Porque me Me encanta ir A los debates Con esta gente Así que Nada gente Lo dicho Vamos a cortar el vídeo No me extiendo más Que seguramente Ya ha quedado bastante largo Muchísimas gracias A la gente de YouTube Por estar aquí De verdad Dejad un comentario Que os ha parecido el capítulo Que os han parecido los capítulos Que os ha parecido este inicio de temporada Si os ha gustado Si no os ha gustado Siempre con educación Y con buen rollo Y con respeto Se pueden debatir las cositas Y se pueden poner puntos en común Si no te ha gustado Me parece estupendo Me parece genial No pasa nada Respeta Y ya está Y todos seremos felices Y disfrutaremos de esto En mayor o menor medida Gente Muchas gracias por Ver el vídeo Suscribiros al canal De YouTube Darle like Compartir Nunca digo estas cosas Soy un youtuber malísimo Suscribiros Darle a la campanita Dejar un like Compartir Dejar un comentario Es que son muchas cosas que pedir Si haces una de ellas Yo te lo agradezco Gracias Adiós Chao Dejar un outtrat적 Decor Dejar un comentario